A continuación estaremos abordando un tema que no es grato, sobre todo para quienes realmente amamos a los animales, quienes nos ocupamos de rescatar a los animales, sin importar el lugar donde se encuentre, el estado en el que se encuentre, simplemente es para poder brindarles una segunda oportunidad a estos seres vivos. Tal vez usted recuerda o ha escuchado, hace algunos días en la ciudad del Alto, se ha dado a conocer acerca de un abuso, acerca de maltrato animal en un albergue en la ciudad del Alto. Sonosis del Alto procedió a realizar un operativo de control en este lugar, sin embargo se han encontrado con la sorpresa, cuando han llegado hasta este lugar ya no había nada, no había ningún tipo de evidencia, el albergue ya no existía. ¿De qué manera se procede? Pues lo estaremos conociendo a continuación. Quiero presentar a la presidenta de la Confederación Animalista de Bolivia, Silberia Laureano, que nos está acompañando en esta ocasión y también está haciendo el seguimiento a este caso tan terrible que se ha escuchado en estos últimos días. ¿Cómo estás Silberia? Buenas tardes. Buenas tardes. Lorena, no tan bien, no tan bien porque quiero decirte que hace tres meses, si revisan mi página, no es que Silberia Laureano anda husmeando por todos los albergues, no es así señores, es el ciudadano que confía en Silberia Laureano y manda las fotos. Hace tres meses me mandaron las fotos de este albergue Patitas Frías y me decían que los perritos están abandonados, que lloran de hambre y que están en esas condiciones los vecinos de la zona. Y es así que yo subo a la página y hago la denuncia y ¿qué pasa? Son todas las asociaciones que se unen para difamar a huellitas. Y ahora circulan, igual me mandan los videos, me mandan el video de la perrita, me capturan, me mandan la gente, la misma gente que trabaja con ellos, y yo les digo tienen que denunciar porque no pueden ser cómplices. Me lo mandan y es increíble cómo se reúnen absolutamente nuevamente todas las asociaciones, incluida el encargado de este grupo mestizos, que es un abogado, y dice yo voy a defender este caso. Dice, ¿quién ha filtrado el video? Que no se haga grande este problema. Lo quieren encubrir la violación que hicieron con la perrita y que la mataron. Y no entiendo por qué la veterinaria, cuando vio que la perrita había sufrido esta violación, inmediatamente no fue a Pofoma, hizo la denuncia. El encargado de este supuesto albergue, porque yo tampoco puedo entender, Lorena, y tú también eres animalista y tienes como 25 perros en tu casa. Conozco personas que tienen, pero que las tienen en las mejores condiciones. ¿Cómo es posible que los rescaten de la calle para violarlos? ¿Cómo es posible que los rescaten de la calle para tenerlos en ese basurero? Realmente es indignante, Lorena. Ahora, Silveria, ¿cómo se procede? Porque se hizo este operativo a raíz de varias denuncias. Y hay vecinos del lugar que también denunciaron el ingreso de personas hasta este albergue, incluso en estado de ebriedad. Una vez que se aproximaron hasta este lugar, ya no encontraron nada. ¿Cómo se procede? ¿Tienen que citar a los dueños del lugar, a los responsables? Tienen que citar, el Ministerio Público tiene que actuar de oficio, porque este es un caso público. Tienen que actuar y tienen que citar al dueño del terreno, tienen que citar en cualquier caso. Si yo tuviera un albergue y se produce un hecho, pero que no, no tendría que ser así jamás, ¿a quién tienen que citar? A Silveria Laureano. Yo soy la Presidenta de Huellitas y me tienen que citar a mí. A mí ya tendrían que haberme citado de oficio si esto hubiera pasado en mi albergue. Pero no citaron a nadie, no hay absolutamente nada. Yo mañana voy a tratar de pasar por el Ministerio Público para ver cómo va este caso, porque nadie dijo absolutamente nada a Lorena. Y no solo es de este caso. Se tapan entre ellos. Se tapan entre ellos. Cuando pasó en este otro albergue en la ciudad de El Alto, Patitas del Amor, me pasaron las personas, los ciudadanos de la ciudad de El Alto, cómo la perrita que la habían rescatado salió por la ventana, salió por el techo arriesgando su vida y se la ve a la perrita cruzada con otro perrito en la calle. A la misma perrita se la ve en el albergue cruzando con otro perrito. Adentro, así, un cuarto con llantas, puesto con llantas, la perrita sobre sus heces, sobre su pis, en el piso de cemento, sin comer. Son los vecinos que vienen llorando y me dicen, señora, ¿cómo es posible haga algo? Que lloran los perritos de hambre, les dan de comer una sola vez, vienen en la noche y le dan de comer. ¿Y qué hace el encargado de Patitas del Amor? Se vuelven a reunir todas las asociaciones y guerra sucia para abuelitas, para Silveria Laureano, en las redes sociales. Marchas. Cuando vinieron, igual, a denunciar estas mismas personas de lo que estaba pasando en el albergue Peluchín, ¿qué hacen las asociaciones? Se organizan inmediatamente en las redes sociales. Lorena, me difaman y convocan a marchas. ¿Para qué? Para quemarme, para matarme. Cuando la única persona que denuncia todos estos casos, como ustedes maltratan a los animalitos, es mi persona. Cuando denuncié también Lorena, de un albergue laica en la zona sur, subí todas las fotos que los ciudadanos, los mismos voluntarios, hacían ahí, unas fotos espantosas, Lorena, que me dijeron una doctora veterinaria peñalosa, me dice, sí, yo he visto, pero para mí es normal que estén en esas condiciones, comiendo sus heces, Lorena, por Dios. Es posible. Ahora, Silveria, hay una ley, ¿no?, que ampara a los animalitos, que es la ley 700. En este tipo de casos de Sofilia, ¿cuánto es de cárcel? Es un año, es un año, por lo tanto, no tiene cárcel. Yo quiero decirte que la tengo aquí, la propuesta de la asociación Huellitas. Yo presenté en fecha 5 de julio del 2018, presento ante la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados que se modifique la ley, porque tiene muchos vacíos. Y no he tenido una respuesta, quiero decir. Quiero decir, yo, desde que se ha promulgado la ley 700, Lorena, no he dejado un solo día de socializar la ley. Y tampoco hasta ahora he logrado entender, las leyes no son perfectas, pero sí tenemos una ley que sí se puede modificar, que sí las asociaciones deberían de marchar, deberían en las redes sociales de organizarse para pedir una modificación, pero sin embargo, solo se reúnen para hacer otras cosas. He pedido yo la modificación y la tengo aquí la modificación y esta mañana he presentado ante el vicepresidente porque tuvimos una reunión y en esa reunión le hice conocer que hay muchos vacíos en esta ley. Pero nos ha ayudado bastante. Nos ha ayudado. Por eso, repito. Nos ayuda. No hay una ley perfecta, pero se pueden hacer modificaciones, se puede trabajar en esto. No solo es criticar y criticar, sino es proponer, sino es socializar. Me escribían esta mañana a la gente y me decía, gracias a usted que está todo el tiempo con la adopción responsable, con que esterilicen, castran, está aceptando la sociedad esto, Lorena. Y ese es el trabajo que se tiene que hacer. No es posible un grupo de personas decir, bueno, hacemos un albergue, nos metemos bajo la lluvia, bajo el sol sin comer, te paso violarlos, te paso tenerlos enfermos. Los perritos enfermos, Lorena, están los perritos en esas condiciones. En la calle está más, el perrito está mejor. Y ahí en uno de los audios decía, el perrito en la calle está más gordo que el perrito que está dentro del albergue. Y lo dicen ellos, porque no todos son malos, Lorena. ¿Y Silberia estarás detrás de este caso? ¿Harás el seguimiento? Claro que sí. ¿Hasta que se pueda dar con? Claro que sí, hasta que se pueda dar con el autor. Y sabemos quién es el autor. Sabemos quién es el autor. Vamos a pedir que el Ministerio Público actúe de oficio ante este caso y de que tiene que haber un control. No es nomás así abrir. Yo me imagino que el perrito con esa esperanza se hace alzar de la calle, esperanzado en nosotros, pero no para que lo violen y lo maten y lo tengan enfermo con moquillo y los tengan ahí y no vayan, no los den en adopción. ¿Qué clase de trabajo hacen, Lorena? Realmente es indignante. Y las personas todavía querer cubrir este hecho, decir que esto es normal. Por favor, ¿qué está pasando, Lorena? Silberia, nos gustaría que nos vuelvas a acompañar en una siguiente oportunidad para informar. Bueno, el caso ya se conoce, ya está la denuncia, pero sí nos gustaría nuevamente en una siguiente oportunidad dar a conocer los detalles, cómo es que está avanzando este caso, si ya se ha logrado dar con esta persona, cuáles van a ser las sanciones que tienen que recibir, incluso quienes son cómplices también, quienes se están protegiendo. Entonces, una vez que vaya avanzando, vaya avanzando esta investigación que se está haciendo, en el lado verde también estaremos haciendo el seguimiento correspondiente para informar a toda la población. Es importante señalar y decir que no todas las asociaciones protectoras o animalistas independientes proceden de esta manera. No, no. Hay lugares, albergues que realmente es para sacarse el sombrero, que son lugares muy buenos. Sí, hermosos. Los animalitos están en buen estado, están bien cuidados. Ojo, no estamos diciendo que todos. Ellos saben, saben. Hay que aclararlo. Sí, tengo los nombres. Te digo, aquí el abogado que es de este club mestizo, es él, también en el tema de la ICA, él también fue a defender. Entonces, no se puede defender lo que no, 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 no puedes cubrir vos un asesinato, una violación, a un ser que no puede hablar, Lorena, por favor, las autoridades. Sonosis del Alto también está cometiendo un error. Sonosis del Alto ya tendría que haber puesto la denuncia en Pofoma en la Paz. Exacto. Bueno, Silveria, te quiero agradecer mucho. Realmente es un tema muy delicado que nos toca el corazón, a quienes amamos mucho a los animales, saber que están sufriendo de esta manera. Y bueno, te esperamos en una siguiente oportunidad. Silveria, gracias por el tiempo. Necesito hacer una invitación. Claro que sí. Y necesito hacer una invitación a toda la gran familia Huellitas. Entonces, este jueves 4 de la tarde estaremos lanzando la Casa Guau con Mi Teleférico. Todos están invitados con sus perritos, con sus gatitos a este gran evento. Desde ahí estaremos dando en adopción. Y también quiero felicitar a César, el presidente de Mi Teleférico, porque estará presentando a sus 42 mascotas que son adoptados, que fueron adoptados por Mi Teleférico y les estarán dando sus casitas. Además, ellos viven, son parte de la gran familia también de Mi Teleférico. Este evento lo estaremos haciendo de la mano también de nuestra policía boliviana, porque trabajamos con la policía, trabajamos con POFOMA. Ahora se nos ha sumado también el GACIP, o sea que el GACIP, los jóvenes, los niños que tienen el GACIP estarán socializando la ley, o sea que estamos comenzando en 2019 para trabajar por los derechos de nuestros animales. Qué bien, felicidades. Jueves a las 16 horas, ahí estaremos. 16 horas y viernes, sábados y domingos desde las 9 de la mañana también estaremos dando en adopción en la línea morada que está en el Prado y aquí en el Bar La Gitana, 8 de Calacoto, frente a la Plaza Humboldt, también estamos dando en adopción. Bueno, no todo es malo entonces. Muchas gracias, Silveria. Muchas gracias. Hasta una próxima. Pausa y ya volvemos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!